Crecen de manera exponencial los casos de dengue, van más de 53.000 a nivel nacional, un aumento del 300% comparado con 2023. Los casos de dengue a nivel nacional han aumentado significativamente en comparación al mismo periodo del año 2023, compartió Israel Torres Avendaño, el profesor investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien trabaja con líneas de investigación relacionadas con el virus del dengue, dijo que en este contexto, hasta la semana epidemiológica número 36, según datos oficiales, se han registrado en México alrededor de 53.000 casos que, comparado con el año pasado, han aumentado alrededor de un 300%. Respecto a Sinaloa, el panorama no es muy alentador. Hasta la fecha se han registrado alrededor de 732 casos de dengue y alrededor de 3.400 casos probables de esta patología. Comparados con el mismo periodo, el año pasado, han aumentado 10 veces, es un aumento significativo. Ante este contexto, dijo que lo viable es tomar ciertas medidas para poder evitar el contacto con este mosquito transmisor del virus, puesto que no existe vacuna alguna para la inmunización en humanos. Dentro de estas mencionó evitar el contacto con este vector a través del uso de repelente, el uso de ropa adecuada que cubra la mayor parte del cuerpo, así como calzado, en la idea de dejar al descubierto la menor parte de nuestro cuerpo para no ser blanco de este vector. Además, sugirió del uso de telas mosquiteras en el hogar, así como evitar cúmulos de agua en recipientes y descacharización en casa, debido a que en estos ambientes se cría. El investigador universitario recordó que en meses pasados se había hecho una predicción en relación a cómo cerraría el 2024, por lo que predijo que se estará cerrando con aproximadamente 1.400 casos para Sinaloa. En este sentido, hizo un llamado a la población a poner en prácticas las medidas sugeridas. Universidad Autónoma de Sinaloa